hola soy alex español 34 años llevo cuatro años viviendo en panamá vamos a probar la land rover discovery que tanto me han hablado de ella y a ver qué tal es vamos a ver el sistema encendido es muy sencillo es un botón la palanca de cambios no hay palanca es una rueda muy sencilla de uso al parecer es ponerla de y lo más importante de todo y más interesante es que el freno de mano el freno de emergencia se quita solo apenas pones la de y vamos a rodar un poco a ver qué tal es de momento es muy cómoda muy confortable la verdad muy sencillo tiene fuerza al arrancar la suspensión y el sistema de confort parece muy buena muy cómoda la verdad los asientos son comodísimos son de cuero de momento interesante la camioneta es una camioneta muy versátil también aparte de poder ir a la obra con ella las diferentes obras a mi trabajo me permite ir a diferentes eventos dentro de la ciudad que necesitas un poco más de distinción y esta camioneta es muy elegante tiene una línea muy bonita y está bastante interesante esta camioneta, la quiero, la quiero vamos a ver bueno hemos probado este coche es bastante confortable muy espacioso por dentro el maletero es enorme tiene una línea bastante masculina bastante fuerte tiene muchas prestaciones por dentro sobre todo en el tema mecánico también tiene para arena montaña ciudad también puedes con los cambios pasar de automático a manual en el volante vas moviendo los cambios increíble esta camioneta me gusta mucho y quiero una y